¡Qué distintos locos tu vida empieza! Y yo voy ya por la mitad del día, tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo perenza. Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Y el sol la planta que enflora la ansía. ¡Persisto con afán, tu compañía! ¡Para que des calor a mi tristeza! ¡Persisto con afán, tu compañía! ¡Persisto con afán, tu compañía! ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Que cantando a la luz vas como el ave, mas al mirarte cerca me figuro. Que yo soy un castillo abandonado, y tú un rosal abierto junto al muro.